El adiós definitivo de Tom Brady del deporte profesional. La estrella del fútbol americano anunció el miércoles su retiro de la NFL a los 45 años. Me retiro de forma definitiva. Sé que la última vez el proceso fue un gran problema, así que cuando me levanté esta mañana pensé en pulsar el botón de grabación y contárselos, así que no me extenderé mucho. Creo que solo se tiene un ensayo de retiro súper emotivo y yo agoté el mío el año pasado. Brady ya había anunciado que se retiraba el año pasado, pero 40 días después cambió de opinión y dijo que jugaría una temporada más. Su equipo, los Bucaneros de Tampa Bay, perdió en la primera ronda de los playoffs el mes pasado. De esta manera, el histórico mariscal de campo pone fin a una carrera de 23 años, en la que ganó la cantidad récord de siete Super Bowls, seis de ellos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, antes de sumar un título final con Tampa Bay en 2021. Brady, apodado The Goat o el mejor de todos los tiempos, deja como legado una larga lista de récords. En el futuro se espera que se dedique a las transmisiones deportivas, pues ya firmó un contrato de 10 años con la cadena Fox por 375 millones de dólares para trabajar como comentarista.